La verdad que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Acá estaba toda la gente que estuvo trabajando este año. Empezando por Ranji, que fue la que a la cual nosotros recurríamos cada vez que necesitábamos algo. La profescele, Fernando, Mauri. Y como dijeron ustedes, terminando una nueva temporada y deseando que lo antes posible llegue la próxima. Y las actividades que se desarrollaban eran deportivas, recreativas y sobre todo brindar lo mejor a los chicos. Tanto en el ámbito del patio como en el medio apatio. Y arrancamos ya con una presentación como todos los días. Pasamos los Jogos Nocturnos y tenemos el Jogón y también la cena. Después llevamos a las carpas donde venían hasta mañana. Deportarse como todos los chicos, no van para allá, pero no, dentro de todo bien. Y seguían todas las propuestas que nosotros les damos y se divertían todos los días. Fue bajando el nivel de chicos, pero se mantenía la misma cantidad de... O sea, los que se conocían, que venían desde años anteriores, venían siempre los mismos. Así que eso es lo bueno, que seguían siempre los mismos grupos de colonia. Agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros, invitarle a todos los chicos que están hoy cerrando con nosotros y a los que no pudieron estar, a que vuelvan a estar en la próxima temporada. Solamente le prometemos mucha diversión, muchísimos juegos. Y nada más, gracias para todos y para los que están acá conmigo.